Derechito al vicio, somos RCCine y una vez más, un año después de ese café de 20 pesos, la máquina todavía sigue funcionando, solamente que ahora cuesta 150. ¿Cómo es que con una economía completamente destruida, los libros siguen consiguiendose a buen precio? ¿Cómo es que siguen teniendo descuentos? ¿Cómo es que este café sigue manteniendo este precio de oferta? Todo eso y más te volvemos a preguntar a vos, joven lector, si sabes todas las respuestas, o es que acaso te están mintiendo, o es que acaso estás pagando de más por todas las cosas que te rodean en este universo. No te dejes engañar, seguinos en RCCine y vamos a mostrarte también cómo es que vamos a leer un poquito de vicio, un manga viejardo que no te va a costar más que dos cafés. Aunque no lo creas, claro que sí, ahora mismo en RCCine. Y así como conseguimos unos cafeciños a 150 pesos, también nos podemos encontrar un manga a 250 en la actualidad, en este universo donde la economía está totalmente devastada. Vamos a encontrarnos algunos mangas, como por ejemplo de la editorial LARP, a este precio de locos. Hay algunos, por ejemplo, que están costando 1.500 o 2.000, completamente nuevos sin haber sido leídos. Así que ya que estamos, vamos a comentarte de qué se trata el tomo número 4 de One Piece, Luna en Cuarto Menguante. Vamos a ver qué, sí, del otro lado tenemos la información de la zona de Jump, el logotipo de LARP, que desapareció casi explotando el universo de los mangas en Argentina. El Chiro Oda, mirá, está ahí haciendo humito calaverístico. Vamos a ver qué, el arco del East Blue, toda esa primer saga donde Luffy trata de volverse un pirata y empieza a conocer al resto de sus compañeros de sus nakamas, se encuentran en una islita donde van a pedirle a Kaya, la dueña de todos los aserraderos, que le dé una nave. ¿Se lo van a pagar? Claro que sí, a pesar de que son piratas. Le van a pagar, no se lo van a chorear. Pero el mayordomo curajadol directamente lo saca a patadas a todos. Es ahí donde el amigo Usopp, el amigo de esta rubia que está enfermita y que está sola en su casita, todo el tiempo es conocido por ser un mentiroso en la isla de todos los chaboncitos, pero, pero él les va a ayudar. Les va a decir, sí, mi amiga les va a hacer una buena nave, por una buena oferta, claro que sí. Y así comienza el capítulo número 27, El Plan. Empezamos viendo que Kaya se encuentra ahí, feliz, porque ya está a punto de cumplir tres años desde que su mayordomo empezó a trabajar con ella cuando ella se quedó enfermita y se quedó sin sus padres. Pero, 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 vamos a ver por otro lado que Usopp descubrió la verdad que el mayordomo es un pirata que planea secuestrarla, aniquilarla y quedarse con la isla y con toda su herencia. Es así que va al pueblo a pedirle a los demás ayuda. Les va a advertir que van a llegar unos piratas en esa medianoche, pero nadie le cree porque él se la pasaba diciendo lo mismo una y otra vez. Él se había quedado solo al perder a su viejo, así que la única forma que se sentía que podía liberar esa frustración era burlándose del resto de los pueblerinos, de los isleños. Pero una vez más que se lo dice a Kaya directamente para salvarle la vida del mayordomo traidor, ella no le cree, dice, yo que siempre creí tus historias, yo que siempre creí todas esas babosadas que me decías, ¿Cómo me podés traicionar así y decir algo tan feo de mi mayordomo? Y también lo echa a patadas. Los guardias, todo el pueblo, lo saca a patadas. Usopp se defiende como puede, pero le rompe el corazón a Kaya al verlo completamente enajenado. Pero él huye luego de una palmada en la cara, pobrecito, está lastimado, ya nadie le cree. Y cuando se cruza al resto de sus amigos, va, al resto de la tripulación del sombrero de paja, sus pequeños tres, acá tenemos a sus pequeños tres seguidores de siempre, que le dicen capitán todo el tiempo, él dice, no, todo esto era mentira, alárguense a sus casas, no se preocupen, para poder salvarle la vida. Pero Luffy y los demás se dan cuenta de que no, de que él se va a arriesgar para pelear él solo para defender toda su isla. Es así que entonces los tres aceptan proteger también la isla y pelear, para así también conseguir una nave después. Acá vemos por ejemplo como se abría el sector de preguntas y respuestas, donde el autor Oda respondía a todas las cartitas que le enviaban en la Shonen Jump. En el siguiente capítulo, Luna en cuarto, menguante, vamos a ver que... Sí, mirá que imagen tan copada. Vamos a ver que Luffy y los demás planean atrapar a todos los que lleguen en la costa, para detenerlos antes de que lleguen al pueblo. Sin embargo, la trampa que han puesto no les va a servir. Por otro lado, el mayordomo que está ahí esperando a que se cumplan los tres años, recibe del otro mayordomito de Merry, que es este que tiene cabeza como de oveja, el pequeño regalo que le había hecho la joven Calla, que era unos anteojos. Los rompe y lo masacra. El resto de los piratas, de los piratas gaturros, están esperando ahí a punto de abarcar. El capitán actual de los piratas gato negro, 1, 2, Yango, que tiene el poder de... Del poder de la hipnosis. Ya pasó la medianoche, y no están llegando por ningún lado. Entonces ahí se dan cuenta de que la costa, la costa donde pueden ellos abarcar, se encuentra en el otro lado de la isla, entonces salen corriendo. Sin embargo, mientras corren, solo queda atrapado en una de las trampas que han puesto. Luffy sale corriendo a toda velocidad, pero no sabe dónde está el norte, y se termina perdiendo, así que Usopp, solamente Usopp va a llegar a enfrentar a estos piratas. Una vez que llega directamente a la colina donde ingresan los demás piratas, va a empezar a decirles, paren, paren todos ustedes, o los voy a detener con mis 100 millones de seguidores. Cosa que solamente el capitán cree, nadie creería esa mentira. Pero Usopp hace todo lo posible para detenerlos, y antes de que lo hipnoticen, vamos a ver cómo Nami trata de detenerlo y le da un golpetazo. Entonces son Nami y Usopp, Nami que no tiene poderes, pero que en este momento es una experta ladrona, van a pelearlo dos solos contra todos estos piratas gaturros, porque Zoro se perdió, y Luffy se perdió también. Va, Zoro está haciendo lo posible para salir de esa trampa de aceite y dolor. Y Luffy todavía no llega. Entonces comienzan los golpazos, vamos a ver cómo Usopp es golpeado, es desangrado, es maltratado por los piratas, incluso a la Nami la tiran contra la pared. Pero, ahí viene el primer golpetazo. Llegan los grandes, el capo de Zoro y el capo de Luffy, a pelear contra los piratas. Capítulo 30, genial, y vemos esta imagen completamente robotizados. Si escuchan algunos tronillos de fondo es porque estamos asando pollo, pero bueno, mientras tanto, ahí vamos a ver cómo el mayordomo está esperando en la puerta de la mansión para que vengan los piratas luego de masacrar a todo el pueblo. Mmm, pero, lo que temen los piratas es que este se enoje, porque si nadie sigue sus planes, los va a aniquilar a todos uno por uno. Entonces ahora sí, comienza el combate contra todos los piratecos, pero nadie puede detenerlo a Luffy y nadie puede detener a Zoro. Sin embargo, vamos a ver cómo Jango directamente lo hipnotiza a todo su grupo para que no sientan dolor, para que se vuelvan piratas zombies. Y sin querer, hipnotizan a Luffy. Entonces Luffy, completamente lobotomizado, empieza a golpearlos con de todo, agarra la proa del barco de ellos y se los revienta encima, ¿no? Una locura total. La proa con forma de gatito. Sin embargo, Luffy termina siendo aplastado por esa proa y llega el mayordomo para hacerse cargo de todos, diciendo, eh, me están haciendo esperar, se me los voy a cargar a todos. Por otro lado, vemos como Kaya se despierta de una pesadilla donde dice, no, ¿cómo es que Usopp se le volvió tan violento? ¿Por qué me mitió en tanto? Y al buscar a su mayordomo, Mary se da cuenta de que todo lo que dijo Usopp era cierto, de que el otro mayordomo los iba a aniquilar y que con su vida corría peligro. Entonces Kaya va a buscar todo el dinero que pueda para poder detenerlo al mayordomo y que no lastime a los isleños. Por otro lado, mientras Kaya está totalmente enferma, pero sale igualmente en búsqueda del mayordomo, se cruza con los tres pequeños ayudantes de Usopp y juntos van a buscarlos para poder detener a este maquiavélico mayordomo. Mientras tanto, como nadie pudo detener a Luffy, vemos que el capitán del barco de los gaturros se llama a los Nyanvan Brothers. Los Nyanvan Brothers son dos hermanos con poderes mega gaturrescos. Lo vemos acá, yeah. Tenemos al pirata gato negro, guardia del barco Jam, y lo tenemos a Bucci, uno mostrando las tetas y otro mostrando sus brazos gaturros. Los dos se van a enfrentar a Zoro, y Zoro, que es un experto espadachín, puede con ellos, pero ¿qué pasa? Uno de los gatos le roba la espada, tiene la habilidad de robar con sus garras. Mirá cómo le quitó las espaditas y se los puso como Deadpool. ¡Wow! A ver esta imagen, ¡eh! Tenemos acá una imagen donde tenemos un Zorocapo, tenemos acá un Luffy, y la tenemos a Nami. ¡Wow! Lástima que no está a color. Pero bueno, en el siguiente capítulo, desastre, vamos a ver que entre los dos gatos se van a terminar cargando a Zoro, y Zoro, Zoro, al perder sus espadas, no puede con una sola espada. Todas sus técnicas son de dos o tres ataques al mismo tiempo. Empieza el combate, Zoro hace lo posible para defenderse, y Nami va a tratar de interceder para poder devolverle una de las espaditas. Por un lado vemos entonces que Jango acá le corta directamente por la espalda a Nami, que quiso ir a buscar la espada de Zoro. Y por otro lado... Sí, sí, de fondo. Detrás de todos ellos llegó, nada más y nada menos que, el mayordomo a castigarlos por hacerlo esperar. El mayordomo le dice, ¡Eh! ¿Qué están haciendo acá? Si no siguen mis órdenes, no sirven como tripulación, no sirven para nada. Cosa que hace enojar a los Niaman Brothers. ¿Qué dicen? No, hace tres años que dejaste de trabajar con nosotros, y te pusiste a hacerte de mayordomo. Capaz nosotros somos más fuertes que vos. Intentan atacarlos los dos juntos, pero... Mirá cómo saca esas espadas en forma de garras gaturras. Con su técnica del Kushi Ashi, va del Nuki Ashi, que es como pies sigilosos, directamente los traspasa, boludea con ellos, y les hace la gran... ¿Cómo están, muchachos? A los dos, ¿no? Directamente les dice, les doy unas tres, unos tres, cinco, cuatro, diez minutos para que aniquilen a todos ellos, o me los voy a eliminar a todos. No los necesita realmente. Pero entonces en esos minutos, Nami logra aprovechar para enviarle las espadas a Zoro. Y ahora Zoro sí, con una buena técnica, mata tigres, elimina a los dos gaturros de una sola vez. Sin embargo, vamos a ver que entran en acción nuevamente la hipnosis de Jango, que lo vuelve más brutal a uno de los Niaman Brothers. Tienen los minutos contados antes de que su jefe enloquezca contra ellos. Y Nami despierta, despierta de una vez por todas a nuestro Luffy, que estaba dormido y aplastado. A Luffy le tiran acá una cuchilla voladora en la cabeza, pero sobrevive igualmente. Está todo lastimado, tipo, como, ¿quién me tiró esto? A ver cómo sigue esto. Porque llega, llega acá ya directamente para confrontar al mayordomo y le dice, ¿Cómo pudiste hacer esto? Te puedo dar platitas si querés, pero no lastimes a mis amigos, a los isleños y a todos. Y lo apunta con un arma. Pero el mayordomo se aprovecha de ella psicológicamente. Le recuerda cómo se había quedado sola después de perder a su familia. Y cómo él la estuvo cuidando todos esos tres años juntos. Todo para llegar a ese momento en el que tenga que aniquilarla. Porque él no quiere dinero, él quiere vivir tranquilo a costa de todo lo que ella hizo. Entonces ahí Usopp sale para proteger la calle. Y mientras comienzan las últimas peleas entre Luffy, que tiró su brazo con de todo para golpearlo al mayordomo. Vamos a ver que Kaya huye. Y detrás de Kaya va a ir Usopp también. Y van a ir sus pequeños ayudantes. Y acá empiezan las peleas. Mirá, ya empieza con las técnicas de sus gargaturras. ¿Zoro va a poder contra él? ¿Zoro va a seguir peleando contra el hermano gaturro, el gigantón? Y... ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue este tomo? ¿Cómo termina? Termina con, obviamente, el equipo dividido Usopp va a tratar de defender a Kaya. Mientras que Zoro y Luffy van a enfrentarse al anteojitos mayordomo. Y al final de este tomo aparece una de las imágenes que aparecía al principio del tomo para que uno coloree. Claro que no lo hagas en tu casa. Y las galerías de los lectores. Que en este momento, esto era una sección, una idea que lo puso directamente la Shonen Jump. Para que los lectores envíen así sus dibujos y cosas. Pero la editorial LARP puso su propia dirección para que ellos mismos publicaran esos dibujos al final de estos tomos. Después sí, vuelven a aparecer las palabras directamente del autor originales. Donde hablan un poquito sobre la traducción. Y así termina este tomito. Bastante sencillo, bastante rápido. Pero vos lo podías disfrutar a un buen precio después de que la editorial se fue. En ese momento, el precio estaba siendo competitivo a la par de lo que era Ibrea. Así que recuerden chicos, siempre podés encontrar vicio. Siempre podés encontrar algo para acompañar tu café sin que te terminen estafando con un sobreprecio. Somos RCC, esperamos que esto te haya divertido, entretenido, informado o enfriado tu café. Nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre, del chito al vicio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!